A pensar más con Rosamaría Palacios Se suponía que los 24 partidos iban a presentar lo mejor del elenco nacional y está un poco sorprendente hasta ahora lo que estamos viendo no son listas definitivas, ojo, el 18 de noviembre se supone que ya con tachas y con todo quedan armadas, con invitados designados pero pasan cosas raras, ¿no? El partido aprista, por ejemplo, en Lima, lleva del número uno a Mauricio Mulder que no ha podido ser elegido ni por sus propios compañeros Pobrecito Bueno, y la manera en que ha logrado esa designación, hay que decirlo, es absolutamente tramposa Claro, han salido a defenderlo algunos abogados truquinis diciendo que el partido sí puede invitar a un militante Y precisamente la figura del invitado se establece en la ley para poder en las listas partidarias contar con independientes Ese es el origen del invitado No que una persona que no gana la elección interna porque es militante Luego, por dedo político, lo subas al número uno Ahora, y esto resulta muy gracioso, ¿no? Porque Mulder le dice a Del Castillo, tú no sabes perder Ya el tema entre los zapristas causa gracia, ¿no? ¿Perderán la descripción? Yo no sé, ¿no? En las últimas elecciones regionales y municipales los resultados del APRA han sido catastróficos Pero, ¿cuál es la primera propuesta de Mulder? Bacara García, a Vizcarra Esa es la primera propuesta O sea, en realidad no hay propósito de enmienda No tienen ninguna, diríamos, capacidad en este momento para rectificarse Siguen obnubilados Están absolutamente cegados por la pasión política, ¿no? Entonces, así no vamos a ninguna parte No entienden que el pueblo ha rechazado Este obstruccionismo absurdo contra el gobierno Y ciertamente, si la propuesta de Mulder es Bacara a Vizcarra Si ese es el principal argumento Como si los problemas del Perú se fuesen a arreglar Bacando a Vizcarra Ya sabemos lo que ocurre cuando en el país Bacamos presidentes o forzamos las renuncias Viene una parálisis que a quién afecta Fundamentalmente a los más pobres del Perú No se supone que ya en el 2021 tenemos elecciones generales Por Dios, no falta nada, ¿no? Entonces, insistir con el tema de la vacancia Prueba una vez más que estos señores continúan afiebrados No se supone que los señores continúan afiebrados No se supone que los señores continúan afiebrados No se supone que los señores continúan afiebrados